Hola, buenos días. Último día en Polonia. He estado en la ciudad de Poznań. Llegué ayer como a las 4 de la tarde. Poznań es una ciudad al oeste de Polonia. Fue el hogar del último emperador de Alemania. Y durante la Segunda Guerra Mundial también usaron esta ciudad como base de los nazis. Ahora estamos yendo hacia el Rinek, o la plaza central, donde vamos a conocer algo muy especial. Sígueme. Esos croissants se llaman el croissant de San Martin y son la especialidad del lugar. Pero en este punto, en la Torre del Reloj, exactamente a las 12, aparecen unos amiguitos muy especiales. Siendo 20 para las 12, está lleno de gente. Sobre todo niños esperando. Bueno, y nosotros también. Hola, acabo de salir del Museo Instrumento. El Museo de Instrumentos Musicales, donde por solamente 8 złotis puedes recorrer y ver diferentes instrumentos a lo largo de la época. Y te ajustas al lado de esta estatua de Apolo. Yo creo que vale la pena, bastante. Es un recorrido cortito, menos de media hora. Y puedes ver, entre otras, las salas más espectaculares para mi gusto fueron las salas de los instrumentos asiáticos. La sala Waldorf, donde están los pianos. Y además se encuentra una réplica, un modelo de la mano de Friedrich Chopin. No sé si no se podía hacer fotos o videos, pero tenía a los guardias encima, era un poco incómodo. Estaban como perros. Pero igual le hice algunas tomas de todas maneras. Acabo de salir de la Basílica Menor. Que está muy espectacular, está linda. Pero estaban en misa, así que alcanzé a hacer un par de tomas nada más. Si están en Poznań, tienen que venir y comer unos croissants de San Martín. Que son deliciosos, muy ricos. Muchas calorías. Y es increíble porque solamente aquí, en esta región, en esta ciudad, hay certificados que dicen que este es el de Ríad. Y ahora voy a ir a la isla de la Basílica, que es donde se encontraba anteriormente, antiguamente, el casco antiguo, el casco central de la ciudad. Esta era la plaza central antes. Me explicó una española que tomó un tour, un free tour. Pero hablaba mucho de donde salí. Está lleno de estatuas de este caballero, ¿no? Está lleno de estatuas de este señor. Vamos a ir a la isla. Vamos a ir. Debe ser importante. Son las catacumbas. Solo por cuatro suotis. Estamos bajando a las catacumbas. Voy a volverlas directamente a la catedral. Un periodo pre-románico, románico y bótico. Así como hasta ahora, ¿no? Sí. Por cuatro suotis. Sí. Un periodo pre-románico y bótico. Estamos en el sótano de la catedral, donde se puede ver la ruina y cómo era originalmente la catedral. Después se empezó a hacer los cimientos. Desde estos cimientos se construyó la que conocemos ahora arriba. Estamos en la catedral con Eric. Saludos, Eric. ¿Qué te pareció? ¿Vale la pena entrar? Muy bien. ¿Te pareció muy bien? Sí, sí. ¿Y vale la pena entrar a la catedral y pagar los cuatro ruedas para bajar? Sí, vale la pena. Muy bien. ¿Qué opinas de esos candados que ponen? ¿Te parecen una estupidez o no? Estupidez enamorada, tal vez. Pero como nadie me quiere. Estupidez. No, no es que nadie me quiere. Estupidez enamorada, ¿qué? Como no estoy enamorada, está bien. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que es una bonita tradición si es que no lo hicieran todo el mundo. Ya que lo hacen todo el mundo, se pierde un poco el... O al menos que lo puedan remorar. Estamos moviendo cada año, ¿no? Sí. Ah, mira. Esto se llama Porta Poznaña. ¿Cuál es? Este. Eso que vemos al frente. Ah. ¿Pero podemos ir por aquí? ¿Podemos entrar? Ah, buena pregunta. No lo sé, ¿eh? No lo sé, ¿eh? ¿Veamos? Es que esta parte era el distrito antiguo de Porta Poznaña antes. Entonces, esta cuestión... No lo sé. Yo no veo a nadie cruzando, tal vez ni se puede. Yo vi ese momento. ¿Sí? Bueno, probemos. Mira, aquí encontramos una... Se llama Gift Box de Shrutka. Y hay ropita gratis, libros gratis. O sea, no es que sea gratis gratis, sino que... Si tienes algo que no necesites, lo puedes traer acá. Libros, revistas... ¿Ese trajecito qué tal me quedaría? A ver, pruébatelo para ir a la ópera hoy. ¿Vas a la ópera de traje? Vámonos. Un día de traje en Polonia. Sí. Oye, pero están buenos, ¿ah? O sea, yo... ¿El libro no me queda? Deutsch 2000. Sí. Ah, mira un libro para aprender alemán. Me lo voy a llevar. ¿No te queda? A ver... No, sí, me queda más... No sé tanto, ¿no? Te falta una camisa y una corbata. Sigue investigando a ver qué hay. Por Catsurfing se conoce gente, ¿eh? Aquí estamos desafiando la muerte. Capaz que nos deporten. ¡Ay, coche tu ****! Ah, ¿va a subir también? Sí. ¡Pero ****! ¡Pero ****! ¿Bajamos? Es que a esta altura ya da lo mismo bajar por allá o por acá. Fuiste a este castillito, ¿no? Sí, sí. Sube a la parte de arriba. ¿A la torre? Sí, sí. Son 40 metros. Y la mejor vista de Polonia. Eh... La mejor vista de Polonia. Oye, y... ¿Hay que pagar algo para subir? Sí. Son ocho esnotis para público en general y uno esnotis para estudiantes. Esto es esto. ¿Pagaste una esnotis para estudiantes? Sí. Mira qué bien. Si son estudiantes, traigan su credencial. Esa es la torre del ayuntamiento, ¿no? Sí. Sí. Es de aquí, este lado. Y aquí está el Castillo Real. Que... Vamos por acá. ¿Pero nos vamos a subir o sí? A la puerta de arriba. Ah, bueno. Pareciera que fuera un castillo medieval, una fortaleza antigua. Pero no, señor. Tendrán unos 30 años o menos. Este es el Castillo Real de Poznań. Y este castillo, para que tú sepas... El Royal es el Imperial. Eso, 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 eso. El Royal es el rosado que vimos antes, tiene razón. El Castillo Imperial de Poznań. Y este castillo fue hogar del Guillermo III, el último emperador alemán. Y además, durante la Segunda Guerra Mundial, este castillo adivinó aquí en Lursó. Era la vivienda de Adolfo Bigotes Hitler. Y ahora funciona como teatro, museo y varias cosas. Y vamos a conocer a ver qué se puede hacer. Está chido, ¿no? Bueno, en el palacio. La otra parte estaba cerrada por remodelaciones. Entonces, el palacio está siendo usado para quino, o sea, para cine, para teatro, exhibiciones. Y hay una parte que se puede visitar gratuitamente, que es esta de aquí. Teoría aquí, ¿qué? Ah, claro que es para tomar cafecito y eso no... Viajar es lo mejor de la vida. Conocer nuevos lugares, nuevos idiomas, nuevos amigos, reencontrarse con grandes amigos. Mi paso por Polonia es algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. En dos semanas realmente me enamoré de este bello país. De su historia, de su comida, de sus paisajes. Pero nada es para siempre y debo continuar mi viaje. Continuar mi aventura. La aventura de la vida. Como dijo alguien por ahí, no sé a dónde voy, pero voy en camino. ¡Gracias, Polska!